Seguidamente, el Intendente de la Ciudad de Villa Inglaterra, Ingeniero Alberto Paz, tomará juramento a los secretarios de su gabinete. Señor Gustavo Ponce de León, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo para el cual ha sido designado, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes de la Nación y de esta provincia. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden. Señor Ignacio Diego García Luna, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo para el cual ha sido designado, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes de la Nación y de esta provincia. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden. Señora Miriam Colma, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo para el cual ha sido designada, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes de la Nación y de esta provincia. Sí, juro. Señor Alberto Esbenzo, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo para el cual ha sido designado, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes de la Nación y de esta provincia. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden. Señor Boris Daniel Balú, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo para el cual ha sido designado, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes de la Nación y de esta provincia. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden.